Vamos a hacerle la instalación de su bachecito de Honda Este es un producto original, aquí está la bolsita Pero aquí hay algo weird Este es de 0204, el cual tiene el grill en esta parte de aquí Y este 0506, entonces no va a quedar Tristemente para el 0204 ya no existe Se necesita utilizar forzosamente este Pero aquí lo que vamos a hacer es un jalecito Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de hacerle este mismo cortecito En esta parte de aquí Y lo que voy a utilizar va a ser el tremendo Dreamer Para instalarlo en el tremendo RX-O Vamos a empezar Entonces ya tengo el Dreamer listo Ya no más para darle fregazos Pero lo que sigue aquí es cortar un pequeño de papelitos Estos papelitos se los voy a poner en esta parte Disculpen porque me falta una mano Lo voy a marcar con el marcador este Y posteriormente se lo voy a pasar a ese para hacer el corte cachido Entonces, a empezarle Ok, ahí quedaron ya las marquitas Este es derecho y este es izquierdo Respectivamente Entonces, ahora lo único que voy a hacer Es poner este junto con el otro Uno detrás del otro para ver la distancia de este Posteriormente poner estos Y empezar a cortar con el Dreamercito No sé si se alcanza a distinguir Pero ahí ya me di un poquito Un poquito la medida Entonces, lo que voy a hacer ahora Es cortar estos cachitos a la perfección Ya nada más pegárselos aquí Marcarlo y empezar con la cortadita Vamos a darle Bueno, aquí está el cachito ya quitado Ya únicamente lo puse aquí Lo marqué Ahora sí es cuestión de quitarlo Y ahí se tiene que quedar la marquita Y aquí únicamente con el Buen este Dreamer Vamos a cortarlo Y vamos a medirlo en el carrito Creo que estas patitas también se tienen que cortar Porque estas no las tiene en la parte de acá atrás Entonces ahorita le damos cuello a estas Estos Aquí ya más o menos por esta partecita No es lo mejor Y ahorita ya nada más es cuestión de darle una lijadita Para que quede bien Ahora vamos por el otro ladito mamá ¿Se fijan? Ahí está Bueno, esta es la primera aparición del bachecito Se fijan aquí está tocando un poquito en esta partecita Entonces tengo que rebajarle allí Y en la parte de acá parece que no topa Pero casi creo que la partecita de acá abajo Es la que la está regando Entonces voy a rebajarle un poquito más A este lado Y vamos a ver qué tal En la parte de aquí atrás tenían las piececitas estas Que son como unas guías Que tienen 0506 Pero como el 00204 no lo tiene Entonces también se lo quité Entonces ahora sí vamos a ver si queda este roñero Esperemos Paso para el otro lado Disculpen el camarazo Y le está faltando lo que de acá abajo también Déjenlo rebajo un poquito Y sigo poniéndolo Bueno, lo estoy tratando de quedar Pero aparentemente esta parte está topando Aquí Entonces también voy a tener que darle una rebajadita aquí Y en su caso aquí en esta parte Pero por lo pronto voy a empezar con este cachito Voy a rebajarle nada más Para que este cachito ¿Cuál es? Sí, este cachito Entre en esta parte de aquí Porque no está llegando hasta allá Llega únicamente como está por aquí Está ya medio rebajado Ahora sí Ahora sí vamos a presentarlo A ver qué es lo que hace Y así es esto Tienes que ir ajustando Ajustando, ajustando Allí Parece que le falta un poquito más todavía Sí, porque sigue topando en esa partecita Entonces voy a tener que darle No mochis Pero sí voy a tener que rebajarle un poquito Ahora voy a rebajarle de esta parte de aquí Ok, ya lo he estado midiendo Ya le rebajé aquí poquito Pero aparentemente estos son los que están quedando larguitos Entonces Aparentemente estos son los que están quedando larguitos Entonces lo que voy a hacer es darle una pequeña mochadita Y ahí vemos a ver si quedan Bueno, aquí de los últimos ajustes que le estoy haciendo Le estoy rebajando esta partecita de acá arriba Porque estos no dejan que entren en la parte de aquí Ya le rebajé también Pero No está llegando completamente Entonces lo que hice fue Rebajar estas partes de aquí Pero sin llegar hasta estos lados Porque no tiene de dónde detenerse Entonces voy a instalarlo A ver cómo queda Creo que este es el último ajuste que requiere Ahora sí Y este fue el pequeño resultado El gusto se ve muy bien Se ve bonito Ahorita lo voy a esperar A ver qué tal luce Y así fue como quedó el mamalón Se vea nada más que chula Ahorita lo voy a esperar Ahorita lo voy a esperar Ahorita lo voy a esperar Ahorita lo voy a esperar